Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Patricia Muñoz del Consejo del Cambio Climático de México. Y bueno, con mucho que contarnos, con todos los avances, nuestro amigo Sergio Mastey y... Ash Vachori. Es que tiene esa pronunciación. Ash. Ash Vachori. Ok. Y estás también en el medio ambiente, ¿verdad? Ash Vachori. Sí, con una organización que se llama Puntimiento, POP. POP is Protect Our Planet, en inglés. Y es de nuestra manera. Sí, sí. Doctora, pues si nos cuentas estos avances que se han tenido en el tema de sargazo, estos 19 países que se van también afectados, ¿qué es lo que viene para México en el tema del cambio climático y en el tema también huracanes? Claro. Bien, en el tema de sargazo, obviamente la región del Caribe sigue trabajando, por supuesto. No es la excepción. Ahora tendremos en el mes de octubre un evento internacional en la región caribeña, justamente para poner sobre la mesa todos los avances que se han tenido, todo lo que se está trabajando con este tema en los diferentes países. Es organizado por la embajada de Francia, en México y obviamente en otros países y también por Naciones Unidas. Es un tema que nos sigue interesando mucho, es un tema que nos sigue preocupando muchísimo y es un tema que ustedes lo pueden ver. Hoy aparentemente no tenemos, mañana de repente volvemos a tener y eso está muy vinculado al tema de los huracanes. El tema del huracán que se está presentando hoy en día, comentábamos ayer el doctor y yo que vivimos de la región del Pacífico, estuvimos en Nuevo Vallarta. No ha estado afectando mucho al Caribe mexicano, pero tiene una influencia importante. Esa influencia es llevarse parte del sargazo que no había llegado y que ahora vuelve a llegar. Lo que nos envían esta mañana de Cozumel es de nueva cuenta tenemos el problema y es un problema que no va a terminar. Es un problema a que le tenemos que dar frente. La naturaleza está afectada, ha sido afectada. Tenemos que tomar el asunto en nuestras manos, entonces obviamente tenemos que hacer muchas cosas. No podemos estar esperando a que salga una convocatoria, a que salga otra convocatoria, sino que tenemos verdaderamente que trabajar unificados. Esta reunión que va a tener lugar en octubre es una reunión muy importante, que ha sido convocada a través de la organización que tenemos caribeña y muchos años trabajando ya con ellos, en la cual se ponen sobre esa página todo lo que se está haciendo y que algunos colegas de nuestro país han participado o están participando a petición. No es algo que uno puede entrar directamente a la página, sino hay que solicitar estar en ella para estar recibiendo constantemente información que viene hasta que nos traiga una vuelta por dinero. ¿Y los avances en México, los mexicanos, cómo han sido? Han trabajado mucho en la región, eso me queda muy claro, pero no hemos atacado el problema como se dice. Hoy estábamos platicando de ello en la mañana, tenemos una enorme cantidad de salud. No podemos permitirnos dejar 500.000 toneladas depositadas. ¿En qué condiciones? Totalmente, unas bien, otras medio bien, otras con peligro de lesiviados y eso va a generar graves problemas a muchos de nosotros. Y esta península tiene que vivir desasados que tenemos un trabajo. ¿Y aparte provocar enfermedades a los ciudadanos? Es otra también, el problema ya de salud pública lo hemos venido detectando cuando nuestros agazos, lo saben ustedes, tanto tiempo trabajando aquí, empieza a generar gases, esos gases empiezan a ser tóxicos para las personas, como si yo estuviera cerca de una gasera, por supuesto que la gente empieza a sentir problemas respiratorios fuertes. Imagínense la cantidad al aire libre, depositada, generando cada vez que se está descomponiendo gases, pues obviamente la gente que está cerca, los vientos, sabemos que los vientos acargan todo, no precisamente tengo que estar ahí donde está depositado, pero tengo que estar en un lugar cercano donde la corriente de viento me traiga sus gases. Entonces, sí estamos presenciando ya de tiempo atrás problemas de vías respiratorias como consecuencia de esa aspiración de gases en su momento. ¿Cómo vivir cerca de un basurero? Bueno, vivir cerca de un basurero ya conlleva un riesgo, un riesgo importante. Imagínense que ese basurero, que he leído, he leído, no me constato porque no están ahí, tenga aparte de la basura al aire libre, al cielo abierto, tenga ahora salgas. Imagínense todo lo que hay. Entonces, si es un peligro, tenemos que tomar prácticas en el asunto. Yo alerté la última vez que estuvimos aquí con nuestros estudiantes haciendo todo un estudio, tanto de serimiento como de agua, que en Boca Paila ya entró en San Marzo. Ya está en el asunto. No es que lo diga, tenemos fotografías, es una región a la que ustedes saben que voy con frecuencia porque tenemos una estación meteorológica ahí en San Marzo. Los amigos de Ciencán, vamos con frecuencia a revisar la estación, a revisar cómo está la zona, y la verdad es que hay una laguna ya de oxidación entre lo que es el frente de playa, una primera franja de sargazo, la laguna de oxidación, otro frente de sargazo y la parte de atrás de la playa. Entonces ya hay un amigo de Ciencán, cosa que yo nunca había visto. ¿Y hasta el momento las autoridades no han tomado parte en el asunto? Creo que los ha desbordado la situación. Creo que hay zonas, por ejemplo esta de amigos de Ciencán, en la que básicamente tienen 3, 5 kilómetros de playa en la que no tenemos manera de que el municipio se haga cargo, porque tienen zonas, no digo más importantes, pero zonas que por lo menos tienen una actividad económica, con un turismo presente, que tienen que estar limpiando, que tienen que estar recogiendo, a diferencia de estas regiones en las donde ustedes saben que la entrada del arco de Cancún, de Tulum, perdón, para hacia acá, tienen casas, 3 casas, 3 casas, 3 casas. Entonces si esas casas son de veraneo, porque no se ven, se ven solamente inmensas áreas que pertenecen a privados evidentemente, no sabemos cómo esté de la playa. Mucha basura sí, en los pocos accesos que tenemos para poder bajar a la playa. Y evidentemente, pues esas zonas no tienen el cuidado, que puede tener Playa del Carmen, Puerto Morelos, el propio Tulum, la entrada que ustedes ven a la gente trabajando, porque no tienen esa presión económica, ni esa presión del turismo, que tienen las zonas donde hay hotel, hotel, hotel. Yo no diría que es falta de interés, yo diría más bien que tenemos los 700 kilómetros, tenemos que priorizar en dónde vamos a meter los esfuerzos fundamentales, pero, como yo comentaba también con muchos colegas de Conecín del sudeste, la convocatoria tiene que ser muy precisa para apoyar lo que tenemos que apoyar, y una de las acciones fundamentales es tratar de recuperar todo ese salgazo que tenemos que depositar en la tierra, y hacer algo. Hacer algo como generar energía electrónica, que lo hemos dicho una y otra vez. Yo también creo que si es una signo de acobar o palas, pero es una cuestión privada. Imagínense, tenemos 700 kilómetros de playa, y tenemos, vamos a partir del principio que cada dos kilómetros es un hotel. ¿Cuántos vamos a tener? Si al rato todos los hoteles tienen su propio biodigestor, vamos a hacer una zona costera de biodigestor, cuando tendríamos que solucionar desde el punto de vista del municipio, tener entre Benito Juárez y Puerto Morelos un biodigestor que atienda la problemática de esta región, entre Puerto Morelos y Playa del Carmen, Solidaridad, otro biodigestor y así sucesivamente, que tenga una capacidad suficiente para que todo lo que estemos recibiendo, lo podamos meter ese biodigestor y generar energía eléctrica en la región que corresponde. ¿Hay una falta de energía eléctrica aquí en la provincia de México? ¿Tenemos problemas en Cozumel? Sí. ¿En Isla Mujeres? Sí. ¿Por qué no generamos esa energía nosotros mismos? Hace más o menos dos meses tuvimos una reunión del Instituto Nacional de Ecológica y Climático de México. Estuvo gente de diferentes estados de la República presentando sus acciones sobre energías renovables. Estuvo la Comisión Federal de Electricidad que por primera vez aceptó tener interés en generar energía eléctrica con esta vez. Lo que no querían hacer anteriormente. Se había negado rotundamente. Pues porque no había un interés, esto me lo comentaron a mí personalmente en Iconacy, gente de la Comisión, porque tenían otras fuentes entornadas para generar energía. Pero hoy por hoy, con esa cantidad, sabemos que tiene una biomasa muy rica, que solamente hay que ponerle calor y generar metámenes de electricidad, pues hay que hacer algo. Entonces, ya no conoció la Comisión Federal de Electricidad y sí van a entrar al tema de generación de energética con el sargazo. ¿Eso me iba a decir a partir de cuándo? ¿Cuándo? Eso ya urgen. Eso ya urgen. Bueno, no dicen. Como no dicen en muchos casos, por ejemplo, sigue llegando el sargazo, seguimos recogiéndolo, seguimos depositándolo. Esa es la solución. La solución es hacer algo con ese sargazo. Porque aparte, lo dejamos llegar a la playa y los estamos acabando. Ya tenemos problemas en nuestras playas. Ya tenemos, vean, en el caso de playa, cada vez que tenemos una playa, ¿no? La línea de costa nos está desapareciendo. Es parte de las tesis que tenemos de nuestros alumnos del postgrado y doctorado en el Técnico, en el Centro de Trabajo en México. Ese, el tema de las playas Banderas Azul, el tema de la contaminación, que ya estamos trabajando en el sistema laboral del centro. El recado del sargazo es uno de los animales que ha causado el cambio climático. Es otro problema que enfrentamos. Los huracanes, simplemente se tienen huracanes cada vez más intensos y más frecuentes. tenemos una temperatura en la superficie del mar, ahora es más caliente. ¿Cómo se enriquece un huracán? ¿Cómo se hace más poderoso? Con el calor de la superficie marina. Entonces, si cada vez tenemos más temperatura, por supuesto que los huracanes van a ser más potentes. ¿Cómo relativo? ¿Cómo? Con acciones de mitigación. Nosotros, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué la temperatura del planeta sigue subiendo? ¿Por qué no debemos permitir que suba más de 1.5 grados? Porque vamos a perder muchos ecosistemas interiores de los arrecifes corallinos. Pasando del 1.5, estaremos perdiendo entre el 70 y el 90% de los arrecifes corallinos en el mundo. O sea, no estamos hablando solamente de Quintana Roo. Estamos hablando del planeta. El planeta es el que se está calentando. El planeta es el que estamos afectando. Si fuera solo esta región diríamos, bueno, somos nosotros. Pero recuerden que el planeta es un sistema único. Lo que sucede en el polo norte, en el sur, lo que ocurre en el Sahara, en la calle Canadá, por ejemplo, pues no son sistemas desconectados. Es todo un sistema interconectado tierra, aire y mar. ¿Qué tenemos que hacer de mitigar? ¿Cómo podemos mitigar? Emitiendo menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y lo más importante es hacerlos. ¿Por qué? Porque es uno de los gases que con mayor cantidad se está emitiendo a la atmósfera, porque es producto de nuestras actividades. No generamos metano. El metano lo genera en la cría de ganado. Deberíamos comer menos carne, ¿no? Eso es lo que debería hacer la población a la de, pues ya, empezar a ayudar con… Con los temas de mitigación es muy importante. No debemos permitir llegar a ciertos niveles de partes por millón de CO2 a la atmósfera, porque va a ser Dios de recibir el cambio. Está muy bien definido en el último informe que hizo el panel intergubernamental del cambio climático sobre el tema del aumento. Hay inclusive tablas en las que se dice, si pasamos del 1.5, lo que tenemos hoy, como lo vamos a tener. Y si llegamos a 2 grados de temperatura más, estaremos perdiendo. Es el punto de no retorno al planeta. Nosotros vamos a desaparecer el planetario. Como nos desapareció cuando… De repente otros dicen que esto es muy catastrófico y esto también lo hacen como con ganas de espantar a la gente. No, a ver, los números no mienten. La ciencia no miente. O sea, todos los informes están basados en ciencia. Nosotros acabamos de tener una reunión en Nepal, el panel intergubernamental de cambio climático y se ponen sobre la mesa. Los números, las gráficas, las temperaturas que estamos midiendo día a día. No es que yo me esté inventando las temperaturas. Yo mido la cantidad de CO2 en cualquier región. Entonces, no es catastrófico. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Es una realidad que tenemos que aceptar y es algo sobre lo que tenemos que trabajar para poder disminuir ese impacto que estamos teniendo. ¿Qué deberían de hacer los gobiernos como el de Cancún y el de Benito Juárez para no perder este país? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es, evidentemente, trabajar sobre la sustentabilidad. ¿Y a qué me refiero? No podemos seguir permitiendo desarrollo y crecimiento y crecimiento y crecimiento cuando no tenemos una capacidad de carga en nuestro ecosistema. Yo ya no puedo traer más gente. Yo ya no puedo construir más hoteles. Yo ya no debo hacer hoteles de 700 habitaciones porque esto tiene un costo sobre la naturaleza muy importante. Estamos destruyendo la naturaleza. Estamos destruyendo la zona de Manglares. La zona de la selva. Porque cada vez queremos construir más. Hay municipios que han crecido de manera exponencial. No sé quiénes de ustedes llegaron hace 40 años aquí. Chiquitines, ¿no? Yo llegué hace 74. ¿Por qué? Estaba recién la única calle pavimentada de entonces. Era la carretera que venía de Mérida. Tenía solo dos hoteles en ese entonces. En el 75 llegué a Sinaloa y a cultivar Durango, Durango, Sinaloa, supuestamente a proveer a través del cultivo lo que los hoteles iban a requerir. ¿Cuál cultivo? ¿Cuál suelo? Si no hay, ¿no? Una península totalmente cárstica. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ahora convirtieron con muchos de sus actividades. Ah, no puedo ser agricultor porque tierra era muy buena. Pues ahora soy albañil. Ahora construyo. Pues el problema es que la región ha crecido impresionante. Porque tenemos playas preciosas. La respuesta del sargazo es evidentemente parte de ese daño que le hacemos a los ecosistemas, como el caso de los ríos, que todo el aporte que va sobre la zona costera va enriquecido. ¿No? Usamos fertilizantes, usamos agroquímicos, usamos hemicocos y todo va. La cuenca, el mar, y viene delicioso el sargazo pasando por ahí y se delizó. Ese es el problema. Entonces, tenemos que tener acciones en tierra para evitar que lleguen al mar. Porque toda esa contaminación viene de la tierra. El 80% de la contaminación marina tiene su límite. ¿Son nutrientes para las aguas? Claro, son nutrientes para las aguas, efectivamente. Es lo que le llamamos eutroficar las aguas. Eutroficar significa, ¿no? Tener nutrientes en el agua. En términos normales pueden estar, pueden ser pocos, les llamamos biotróficos, pueden ser medianos, pueden ser muy altos los niveles. Entonces decimos que están eutroficados, más allá del nivel trófico normal. ¿Cómo crear esta conciencia entre los invasionistas, el gobierno, los que venden bienes y raíces? Porque ellos también están viendo este camino en contra. Claro. Pero siguen en el mismo carril de seguir vendiendo y explotando los bienes. Nosotros hemos venido trabajando particularmente con jóvenes, hoy por los jóvenes que tienen el futuro en sus manos. Nosotros tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad de hacer muchas cosas, pero no tenemos la vida por delante que quisiéramos con los jóvenes. Estamos de acuerdo. Los programas de jóvenes, como el caso del programa fundado en nuestro país, de protección al planeta, que es el movimiento joven que habla del doctor Pechabria. Es un movimiento enfocado para los jóvenes, para los jóvenes y por los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos estén conscientes de los problemas, para que ellos estén conscientes de las causas de los problemas, den respuesta y bajen acciones. ¿Cómo podemos bajar acciones? Pues exigiéndole también al gobierno. Tenemos las mejores leyes ambientales casi del mundo entero, pero no las aplicamos. ¿Y se hace el problema? No las aplicamos. Y al no aplicarlas, evidentemente, pues yo como científico puedo pelearme, yo me voy al Senado y discuto con los senadores, discuto con los diputados y les digo, el científico se siente con un muro enfrente cuando hace ciencia y les dice, señores, está pasando esto, hay que tomar esas acciones. No nos escuchen, porque sus asesores generalmente, pues no son gente que esté totalmente relacionada con los problemas o que tenga entre sus habilidades profesionales esos temas a los que están asesorando. De tal manera que sí, o sea, no nos escuchan. Y cuando a mí me dicen, doctora, es que nos pegó hasta con la cubeta, le digo, bueno, yo no vengo a levantar la mano al Senado. Yo voy a exponer los problemas al Senado y los hemos hecho una y otra vez. Desde que la senadora Benistra estaba todavía de Senadora, ya teníamos foros y sanas. Hicimos una evaluación de proyectos a principios de este año en solidaridad. Estuvieron etiquetados y no hay dinero. Entonces, ¿cómo para qué? Pero no hay dinero para unas cosas y sí hay para otras. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo prioritario? ¿Y qué es lo urgente? ¿Han visto el daño de sus ecosistemas ya? O sea, recibes están dañados. Sus pastos marinos están dañados. La línea de puesta está dañada. El turismo está dañado. O sea, hay que enfocar nuestras baterías a esos problemas. Hay que actuar rápidamente. ¿Qué nos va a costar? Sí nos cuesta. ¿Pero qué nos cuesta más? Resolver el problema o perder nuestros recursos. Si yo pierdo mis recursos, mañana no. Claro. Pues nos vamos sobre otras. ¿Qué está pasando con vos? Sobre desificación. ¿Cómo empezó con vos? Era una isidita la que me llegaba muy preciosa. No hay una medida. La voracidad del ser humano ha destrozado. La ambición, la voracidad, el hecho de ver un lugar hermoso y decir que voy a instalar 23 hoteles. No podemos seguir así. ¿Los jóvenes sí están volviendo a ver esto y ellos sí están? Miren, nosotros ahora, les comento, veníamos de Nuevo Vallarta. Tuvimos el primer festival internacional del movimiento por ahí, con jóvenes de Ucrania, de Estados Unidos, de Perú, de la India, de Sudáfrica. Los sudafricanos vinieron de observadores, los estudiantes, los enviaron de la Universidad de Zundula. Tuvimos una reunión con la rectora hace unos meses en la Ciudad de México y ella decidió mandar estudiantes para observar lo que se ha hecho en ese festival. Fue muy exitoso. Ellos se fueron felices de la vida. Seguramente vamos a ir a Sudáfrica a hacer los talleres que hacemos nosotros de movimiento para concientizar a los jóvenes. Pero es que a veces los jóvenes nos concientizan. Los adultos. Así es. Si yo voy a una... En Nuevo León hemos estado hasta con niños de primaria. En Cuernavaca, chiquitines de jardín de niños. Cuando uno les pregunta, ¿cuál es el problema en tu ciudad? En niños, me encantó la respuesta de una chiquitina de 4 o 5 años que decía, el agua que contaminan y los pescados se mueren. Niñita de 4 o 5 años, el plástico, no, no olvides. Entonces, ellos están tan conscientes como inconscientes los adultos. ¿Qué contrato? Claro. El adulto, si usted le pregunta, oye a un adulto, vamos a salir de aquí, ¿quién se siente responsable del cambio climático? La respuesta humana automática es yo no. Yo no. El otro. El de acá del restaurante de al lado porque tira la basura. Pero yo no. Humanamente es una respuesta que se da en cualquier medio. Y hablemos del medio académico y del medio. Si yo me voy a la ciudad, a lo que llaman el ciudadano común. El producto en la calle y usted que piensa el cambio climático. Eso es lo mismo. Suena como el eslogan, pero si yo hablo parte de calentamiento global pues está peor porque se entiende menos. ¿Qué interesa entre un tema y el otro? Lo tengo serio. ¿Qué interesa entre un tema y el otro? Lo tengo serio. Tiene una visión de un mundo muy diferente, una cosmogonia y una sensibilidad hacia los recursos naturales totalmente diferente al resto de las comunidades en nuestro país. Lo hicimos con mucho éxito. Esos jóvenes de Chiapas fueron ahora a Nuevo Vallarta. Y entonces esa riqueza de cultura entre países tan lejanos como Ucrania, Estados Unidos tan avanzados, etc. Son cosas que llamaron mucho la atención. Estamos programando en Nuevo León también. Quedó suspendido el Día Mundial del Medio Ambiente por el intenso y horroroso calor que hace por allá. A 44 grados no pudimos exponer a los jóvenes. Terminamos el de Nuevo Vallarta que fue internacional. Ayer estuvimos con la rectora de Mitaribe. Ellos enviaron un contingente a Nuevo Vallarta. Y vamos a promover un festival aquí. Es muy importante porque en esta región en particular los jóvenes tienen que estar conscientes de lo que hay que rescatar, de lo que hay que cuidar. Y son ellos los que van a definir qué acciones quieren hacer, qué acciones quieren tener, qué proyectos van a exigir. Hay que trabajar juntos. Y eso no puedes ir esperando, es a la voz de ya. Hacimos la participación de Gen Con también en Nayarit, una semana antes. Y encontramos los estudiantes aquí que pueden continuar su trabajo también por proteger nuestro planeta. Queremos hacer un evento aquí también. Un evento magno que obviamente sabemos que en Cancún hay muchos eventos muy importantes, internacionales. Queremos hacer un gran evento. Es parte de la misión que traemos ahora. Obviamente venimos a lo del sargazo. Yo sigo muy preocupada por este tema. Estamos trabajando sobre ello. Estamos impulsando junto con Conacy. El que sale ya la convocatoria, el que se empieza a trabajar, el que se metan más recursos. Que no es fácil y tenemos que convencer a mucha gente. Y que vean que es una realidad que tiene que robar su dinero. Mucha gente piensa que el gobierno también se está robando el dinero que se está empleando para el sargazo. Mira, el problema del mexicano es que siempre pensamos en que... Si yo tengo el costo de introducción del agua en mi casa, ¿cuánto cuesta el metro público de agua en su casa? No sabe. ¿Cuánto cuesta el metro público de agua en su casa? El metro público no sé, pero recibo me lleva como de 350, 350. Ok. El metro público de agua, por ejemplo, en la Ciudad de México cuesta 14 pesos. El metro público de agua y producir esa agua que llega a mi casa, llevarla, sacarla de donde la saquen, del agua subterránea, del pozo, de lo que fuera, y entregarme la limpia, cuesta tres meses. Pero si el municipio me dice, te voy a cobrar más agua, uff, el municipio se va a robar el dinero. No reflexiono en el costo, porque está mal planteado por el gobierno. Como yo he vivido en muchos lugares en este país, tengo idea de lo que son las cosas, los sistemas, en ciudades pequeñas, en ciudades muy grandes, yo soy de la Ciudad de México. Y entonces yo sé que el costo de extracción, conducción y entrega de agua limpia, en lugares como en La Paz, Baja California Sur, donde no hay agua, en tu casa, me cuesta 70 pesos. Y yo pago 6. El sistema me resiste. El sistema me aguanta, por ejemplo. Entonces es muy importante saber cuánto cuestan nuestros servicios. Para no emitir opiniones de entrega, que nos han mostrado que se llevan dinero, sí. Eso me queda claro. Pero no puedo juzgar, prejuzgar, porque alguien me está pidiendo más de un recurso que se lo va a robar. Es que no puede ser. Tenemos que cambiar. Tenemos que exigir nuestros derechos, pero tenemos que trabajar para ello. Y lo que la sociedad no quiere es trabajar. O sea, yo quiero mis satisfactores, ¿no? Me gusta ir al cine, a los taquitos, a las hamburguesas, llevar a mis hijos a la playa, en el caso de aquí, comer de tiempo en tiempo afuera. Esos son mis satisfactores. Mis hijos en el colegio, en la pública, tengo mi carrito, etc. Y estoy a gusto con ellos. No me pidas que haga una actividad social de protesta. Y no digo que vayan a pancarter a la calle. Hay que reunirse en comisiones, en comités, luchar por lo suyo. Pero nadie quiere. Es el gobierno, ¿no? El gobierno tiene una obligación. Y el gobierno, pues a veces se ve desbordando. Y como les han dicho, ayúdame que yo te ayudaré. Pero si yo no quiero hacer nada, como ciudadano, si la sociedad civil está tranquila con sus satisfactores, nada va a pasar. Nada se va a ocurrir. Las sociedades acráticas tienen lo que se dice. Excelente tema, doctora. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Cancún Chani, contrapuntas noticias. Nosotros continuamos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.